¿Usted sabe si desciende de algún marino que combatió en la Guerra del Pacífico? A contar de este mes de mayo tendrá la posibilidad de confirmarlo gracias a la nueva extensión en la página web del Museo Marítimo Nacional que permite conocer información detallada sobre todos los marinos y gente de mar que participó en dicho conflicto bélico, gracias al desarrollo del programa Nominales de la Marina de Chile en la Guerra del Pacífico, impulsado por la Corporación Patrimonio Marítimo de Chile. Esto ya está alojado en el sitio del Museo Marítimo Nacional, que en este momento es museomar.cl, www.museomar.cl y hay un apartado, un título que dice Nominales. Si cliquea en Nominales se le va a abrir la página entonces que lo lleva a este archivo y luego pone Ingresar, clica en Ingresar y se le va a abrir entonces la posibilidad, dos casilleros, de poner nombre, apellido paterno y apellido materno. Si hay más antecedentes va a aparecer hasta las condecoraciones que tuvo, el tiempo que estuvo en campaña, fecha de nacimiento, el máximo de antecedentes que hoy día están registrados en diferentes documentos. Conocer más de la historia de Chile a través de nosotros mismos es lo que permite buscar esta plataforma, que con tan solo el nombre y apellidos es capaz de encontrar a los descendientes que participaron en aquella gesta heroica, de todas las personas que la utilicen. Es un tremendo aporte a la historiografía nacional, toda vez que esta información no estaba disponible a los investigadores a nivel nacional e internacional. De tal manera que este trabajo, los Nominales de la Guerra del Pacífico y de la Marina, se transforman en un tremendo aporte para la investigación sobre este tema. La investigación y recolección de datos que tuvo a su impulsor, el historiador Mauricio Pelayo, durante cerca de 10 años de arduo trabajo, traerá un tremendo valor patrimonial. No tan solo para los chilenos, que por lo que se ha descubierto, hasta un 80% pudo haber tenido un familiar combatiente, sino que también para la investigación histórica mundial. Se cliquea el nombre.